Un pelotudo por el mundo. Hoy, un pelotudo en Italia. Acá en Milano todo es enorme y viejo, pero no hay columna. Una reflexión muy importante, si la gente que vive en Milán son los milaneses, entonces las mujeres que viven en Milán son milanesas. Yo te lo tiro, vos pensá. Es un problema que nos afecta a todos. Tenemos que comprobar, si es cierto es lo que dicen, que en Italia todo el mundo anda gritando, hablando de los gritos, así, ¡eh, mamá, 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 mamá. Acá no grita nadie. Además de viajar a Italia para conocer un lugar nuevo, vengo para encontrarme con una parte de mi familia que no conozco. Son los que se quedaron en Italia cuando uno de mis abuelos viajó a la Argentina. Mi abuelo nunca volvió al pueblo donde nació, pero yo y varios de mis familiares ya lo estamos haciendo. Hola. Hola. Saludos. Saludos. Estamos en Lévico. Aquí viene mucho a vacacionar la gente de Alemania. tedesca. Este es el lago de Alevico y este es el lago de Caldo Nanza. Caldo Nanza. Mira qué grande es esta. Vamos a hacer una clase de italianos con la familia de Levico, entonces el... ¿Ahora el nuboloso? Nuboloso. Y cuando está bien, cuando esté sereno, toda la gente tomando el sol, prende el sol. Levico era parte del imperio austro-húngaro, no era Italia, después de la Primera Guerra Mundial se formó parte de Italia, Levico, pero es como el limite entre Austria e Italia. ¿Vedi que el lago que venía sopra, allí davanti? Sí. Lá encima hay un fuerte. Ah, encima hay un fuerte. El lago este era el lago donde venía a vacacionar la princesa Sisi. Sí, 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 la pasamos bomba. Levico, cuando hace frío, se come el cané de derlí y la polenta o el... Krauti. El krauti, para cuando hace frío. Aquí a Natale, hacen casetas y ponen... Los mercados de Natale. Sí, es verdad. Hacen todas las casetas, pequeñas, hay muchas casetas. Ah, para Natale es como la Navidad. Primero, este era el palacio donde venía a vacacionar la princesa Sisi, y ahora es un hotel. del departamento. Mi queridos, es una tumba romana. en medio de la calle sarcófago dilevico este sarcófago tiene mas de 1700 años fue encontrado entre el siglo 2 y 3 después de cristo selfie con la tumba eeee en levico los lunes al mediodía no trabajan ni las moscas ah ah i he ça hace e sí Si la llave aquí debe arribar Un po' di strani Un po' di foco Lo vi conozco Y se termina el centro, no hay más Piccolo, lindo, pintoresco Lallán vi miscrogratoria Mediotinario Un citanero Lallallallá Well, cumple calando Lallallallà De los sag treatment